¿Qué tal Juegos Amigos? Yo soy Luz y hoy nos encontramos en Juguetrón Pedregal y vean estas hermosuras que ya están llegando, que han conquistado a chicos y grandes para que canten y bailen con ellos son maravillosamente lindos y pues vamos a ver qué tanto encontramos de estas cosas kawaii que tanto nos gustan vean, hay estos sets de música que no pueden faltar aquí tenemos a Nenuko, estas niñas hermosas, los sets de Your Generation lo que son estas nuevas generaciones, tu generación, pero vean para las muñecas los sets me encantan, este de costura y estos más grandes, vamos a verlos aquí abajito que es para que tengas comida, este es para que tengan a los caballitos hay food trucks, hay de belleza, hay de todo, hay una variedad increíble y también están aquí muñecas de Baby Alive que son muy lindas de Nenuko, ya están llegando los nuevos Nenukos y algo que yo hubiera agradecido de niña esto, que como lo podrán ver en otros capítulos que tenemos desde el showroom de famosa viene ya la ropa nueva, pijamitas las mamilas, pañales y todo las ediciones especiales de Mickey de Tiger hay muchos, muchos muñecas muy bellas que están llegando los bellies, los minis bellies grandes figuras de acción de Destroyer que todo, 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 todo está aquí vean lo nuevo que es la escuela para que se den una idea, está increíble para hacer salón, manicura en la casa actividades, role playing que se puedan entretener un rato no solo los chicos de la casa las princesas, los grandes todos aquellos que les guste maquillar, peinar, divertirse y los sets de cocina una princesa valiente los garritos del super que maravillosos son de todos los personajes más de los bellies y llegamos al pasillo tal cual rosa kawaii de Juguetron donde nos reciben primero que nada las princesas y encontramos nuevas versiones de nuestras princesas favoritas vean esta Moana que trae el traje doble está maravillosa de los mysteries de Hasbro aquí están los de las princesas ya las encontramos en todos lados estas nuevas princesitas también de Jax veanlos que belleza los sets me encantan estos sets todas las princesas chicas medianas y grandes y pues ahorita estamos muy emocionados con Aladdín tenemos a Jasmine en su versión de Fashion Doll y tenemos a Aladdín con Abu y por ahí arriba tenemos al Genio tenemos de Descendientes 2 la Capitana Marvel de Force of Destiny de Star Wars también tenemos está maravillosa ya la pueden encontrar también el review en el canal todo lo que nos puede gustar Equestria Girls estas lindas niñas que aman ser amigas compartir todo lo posible y estas versiones se me parecieron lo más tierno y maravilloso del mundo porque traen el pony y su versión ellas de niñas son muy lindas son muy rosas son muy kawaii que agradecemos y otras que están llegando con todo a nuestras vidas son estas que la ventaja o la parte divertida que traen ahí lo podemos ver es que se desarman y ustedes las pueden ir ensamblando con los ganchitos porque literalmente ustedes pueden hacer su super closet donde crean muchos y ver ahí arriba está el set completo aquí trae versiones mysteries que vienen en Duo Pack ah mira aquí encontramos el set completo uy se movió muy rápido perdón ahí está y esta es la idea que ustedes puedan intercambiar y lo vayan montando así son pozales también traen mysteries que eso lo hace maravilloso y unas niñas que estoy feliz que ya llegaron ya están aquí de la serie de Netflix de Spirit encontramos a las amigas que tanto estábamos buscando esperando que es Lucky Abigail y Brill ya están aquí ya está Lucky con su caballo que es Spirit de la serie es muy lindo porque al final de cuentas Spirit es un espíritu libre y es uno de los mejores amigos de Lucky y este caballito se mueve si no lo han visto véanlo en nuestros videos porque también fuimos al showroom de Bandai y ahí nos lo muestran cómo camina y seguimos con Bandai seguimos con otro de los favoritos que es Ladybug vienen muchas cosas pero que creen vean que ya llegó lo nuevo de Ladybug en esta versión de la última temporada que se convierte como en hielo con los akumas con todo aquí está aquí que se hace más mariposita lo que me gustó es que trae diferentes colores de cabello y aquí trae los mechoncitos rosas está preciosa ahí está justamente la versión de hielo uno que es nuestro favorito también es Cat Noir que aquí está encontramos algunas muñecas extra de DC veanlos está todo el roleplaying también para ser Marinette o Ladybug y viene Tiki que bonita está por este lado juego amigos todavía no acaba la diversión la cosa kawaii vamos a ver hay Molang en su versión tanto de juguetes como de plush toys para que lo lleven a todos lados me encantó Fingerlings estos amiguitos que nos acompañan y unos de los favoritos son estos vean los putzies peluchosos misteriosos aquí tienen mystery unreal en sus diferentes versiones veanlos a todos aquí tenemos también a Lucy estos niños que bañan y descubren quién es y los squishies me encantaron estos son exclusivos de juguetrón porque son de comida vean es una crepa o algo así vegetariana una hamburguesa con perritos y ya llegó otro de mis favoritos de famosa que es la pizzería está increíble porque trae todo para jugar para que la diversión no se acabe y ya habíamos visto el año pasado este pinipón de superhéroes pero ya llegó el nuevo de princesa superhéroes esto es squishy style hay muchas cosas yo soy fan 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 de esta porque le aprietan la cabecita y va cambiando de color dependiendo de si lo ponen en algo amarillo y además el pelo se le pinta de amarillo maravilloso estos duo pack también de pinipón que vienen llenos de magia glitters las brujitas vean aquí abajo los cuentos estas que es también un como restaurancito ay los amo los amo está acá abajo shopkins pero vean esto también de la pizzería está la moto repartidora están los unicornios no, no, no yo quiero todo necesito espacio ustedes amigos cuál es su favorito porque hay muchas cosas de pinipón hay los pick me pops que también están llegando ugly dolls estos muñecos feos de cuando tienen un defecto pero los mandan a todos a su nueva ciudad su nueva villa pero son tan adorables son tan tiernos son ugly dolls véanlos y las llamas están muy de moda nos invaden nos atacan y hay esas versiones de peluche que están muy padres o estos mystery los pick me pops estas versiones más grandes estos que también son squishies los mok mok véanlos son bellísimos nom nom regresa con todo de nuestros favoritos y aquí encontramos muchas cosas de happy plays los descuentos no son todo el tiempo así que cuando vayan a su juguetrón pregunten por los descuentos o qué hay en ese momento si así les interesa si no vayan y consíganlo como esta niña hermosa shopkin little secrets viene en su versión mini y su versión normal esta es como sherezada esta es una fiesta de disfraces ahí está la sirena está llegando todo y de lo nuevo también de little secrets están estos lockets que son combinaciones mágicas for dorables también mystery estas niñas super fashion que son influencers youtubers y demás dorables también por aquí los encontramos esas puertas mágicas pet shop my little pony mi pequeño pony que es tan tierno la magia de la amistad esta me encantó su diseño sus colores de la película también encontramos de pet shop aquí todavía hay algunas cosas y de estas líneas nuevas es como si todo viniera en el ticket se ven muy muy padres hatchimals mystery los sets de little pet shop y por último veamos la ropa los role playing los disfraces como quieran decirle para que sean quien quieran ser desde jazmín cualquier personaje de toy story cualquier princesa aquí los encuentran y bueno juego amigos gracias por acompañarme vamos a recorrer el último pasillo antes de terminar por el día de hoy que es todo esto de creación tenemos lo que es cool maker de spin master la si cool para que hagan de todo lo que quieran conviertan pulseras hagan este alfanería hagan de todo o preparen de comer unas ricas galletas raspados fábrica de pizza de chocolates hay de todo con mi alegría laboratorios asquerosos fábrica de pelotas mi primer laboratorio dragones acuáticos slime de todos los colores con diferentes texturas unos más fashion que otros y para que puedan llevárselos a todos lados todos los juegos de mesa y por acá más y más de kinetic sun en sus diferentes modalidades aquí esta arena mágica que brilla y miren ahí me encontré uno de mis favoritos entre todo encontramos de toki doki a caramelo ya está llegando ya está en juego de tron es cuestión de buscarlo estas gomitas son sensacionales vean el video que tenemos también en el canal de como hacer los pixels porque pueden hacer las gomitas para todos sus amigos de regalo de cumpleaños navidad día de las madres día del maestro a todos personalizados aquí tenemos princesas ponis los clásicos que ya conocemos y nos encantan de la cocina de kitchen que si en serio te quieres comer esas donas se los aseguro y los dinos que no pueden faltar para ser dentistas me encanta todo lo que te puede dejar hacer playdoh aquí lo puedes encontrar y ya lo saben amigos estamos en juguetrón de pedregal comparten este video déjenos su like díganos que fue lo que más les gustó y pues nos vemos a la próxima con más de juegos juguetes y coleccionables yo soy Luz muchos besos chorus en la Milli chup chup вроде min chup 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 Gracias por ver el video.